Y a bailar, a bailar con los huevos, ya Esta es la historia de Carlos, de todos le sabe la vida Si tú eres casado o si eres soltero Con todo el mundo se peleaba por ser preguntón y hablador Parando siempre la orejita, todo el barrio le puso este apodo Y es Carlos, de meterete, todo el día es, de meterete Amanece y chale, de meterete, averiguar porque es un meterete Cuidado chicas con el meterete Anda suelto, meterete O de Carlitos, meterete Que cosa fea ser un meterete Cuidado chicas con el meterete Esta es la historia de Carlos, de todos le sabe la vida Si tú eres casado o si eres soltero Con todo el mundo se peleaba por ser preguntón y hablador Parando siempre la orejita, todo el barrio le puso este apodo Y a seguir gozando ¡Dijo pues! Y es Carlos que me querete Todo el día es que me querete Amanece y sale El meterete Averiguar porque es un meterete Cuidado chicas con El meterete Anda suelto Un meterete Pobre Carlitos El meterete Que cosas fue hacer un meterete Y nos vamos ¡Ve, ve, ve! ¡Ve ya! Gracias.